El principal objetivo con este concurso al que pueden concurrir personas mayores de 18 años es concienciar a la población de que las personas mayores, aún teniendo algún tipo de demencia, deben y pueden estar integrados en actividades culturales, sociales o de ocio. Cada participante podrán presentar un máximo de tres fotografías y éstas no podrán haber sido premiadas en otros concursos ni publicadas anteriormente en ningún soporte profesional, incluidos los electrónicos, con la excepción de redes sociales de uso personal. Asimismo, están expresamente prohibidas las imágenes, que sean producto de fotomontajes. El tema sobre el que versarán las fotografías será el envejecimiento activo, visto siempre desde un punto de vista positivo, personas mayores realizando todo tipo de actividades, juegos, bailes, deportes. El jurado estará compuesto por el comisario del certamen, un miembro de la asociación AFA y dos profesionales de la fotografía y del cine de los Palacios y Villafranca. Las fotografías deberán enviarse por e-mail a la siguiente dirección, afa.concursoalzheimer.com en formato JPG. Éstas deberán estar en posesión de la organización como último día el próximo miércoles 15 de agosto de 2018 a las 2 del mediodía. En el e-mail que acompaña a las fotografías deberá indicar los datos personales y teléfono de contacto del participante. Se otorgarán tres premios en metálico a las mejores fotografías. Un primer premio dotado con 300 euros, el segundo con 200 y un tercer premio dotado con 100 euros. Además de entre todas las fotografías finalistas, se seleccionarán nueve imágenes que formarán parte del calendario del 2019 editado por la asociación AFA junto con las premiadas. El acto de entrega de premios se realizará el 19 de septiembre a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, donde quedarán expuestas todas las fotografías presentadas al concurso. Según AFA, de momento se han recepcionado más de 100 fotografías procedentes de diversos puntos de la geografía española y del extranjero, como Argentina, Cuba o Colombia. El primer concurso de fotografía envejecimiento activo cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajesol y de la Obra Social La Caixa.